Una fecha tan particular, donde todos nos sensibilizamos, en el signo de que el cristianismo ha dejado una huella en nuestra sociedad también, ¿qué es lo que vamos a recordar? La presencia de Dios. Qué importante que es la presencia, ¿no? Qué importante que es la presencia. Entre nosotros, y por sobre todas las cosas, del mismo Hijo de Dios. Fíjense, cuando nuestros niños no experimentan la presencia, la cercanía, el cariño, se ven afectados, se ven afectados. Y nosotros justo, en esta realidad del patronato, lo vivimos de una manera también particular, bastante especial. Cuando nuestros niños no experimentan la presencia, la cercanía de sus afectos, las cosas que son imprescindibles para alguien que va creciendo, algo le va a faltar en la vida. Por eso, celebrar una vida es celebrar la presencia de Dios, el Hijo de Dios. En fin, nos trata como niños también nosotros, porque también nosotros necesitamos la presencia. En la presencia de nuestros seres queridos, y por sobre todas las cosas, y alguien que tendría que ser muy querido para cada uno de nosotros, un cristiano, que es el mismo Dios. Por eso, en este gesto, en esta tarde tan linda que nos ha regalado Dios, lo primero que vamos a hacer es ponernos en presencia de Dios. Ponernos en presencia de Dios. Por eso, os invito a hacer una señal muy linda, muy particular para los cristianos, que es la señal de la cruz. Ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un poco antes de la herida del Salvador, apareció el látimo de los tres peces, Juan el Bautista. Juan había nacido de padre de edad avanzada, y desde siempre había sido elegido por Dios, para anunciar la llegada de su hijo a la tierra. Vivió austeramente y recorría todas las regiones, anunciando que, decía, estaba por venir. Mientras anunciaba la buena noticia, iba bautizando a todas las personas que se le acercaban. Utilizaba agua, como signo de purificación, para todos los que querían convertir. También anunciaba que él bautizaba con agua, pero que en poco tiempo llegaría a alguien que lo bautizaría en el Espíritu Santo y en el fuego. El fuego se iba a preparar para la herida del Salvador. El fuego se iba a preparar para la herida del Salvador. Y nosotros también nos preparamos Y damos perdón por todas las veces que ofendemos a Dios, nuestro Padre del Cielo Vamos a repetir todos juntos Perdónanos Señor y muéstranos su amor Perdónanos Señor y muéstranos su amor Porque a veces no escuchamos en este mar Perdónanos Señor y muéstranos su amor Porque no siempre contagiamos de alegría Perdónanos Señor y muéstranos su amor Porque en este encuentro nos cuesta perdonar Perdónanos Señor y muéstranos su amor Porque no nos damos cuenta de que Jesús nos necesita Perdónanos Señor y muéstranos su amor Porque nos cansamos de ayudar a los demás Perdónanos Señor y muéstranos su amor 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 De muchas generaciones Dios fue teniendo a una persona que sería la madre de su hijo Esta mujer fue elegida por su humildad Y porque vivía constantemente en la oración Habitaba en Galilea y su nombre era María En este tiempo Dios Padre envió al ángel Gabriel Para anunciarle a María esta gran noticia Perdónanos Señor y muéstranos su amor Perdónanos Señor y muéstranos su amor ¡Gracias! ¡Gracias!